Hace 46 años, el 24 de mayo de 1975, a las 8 de la noche, comenzaba el operativo de fuga carcelario más grande de la historia cordobesa. Esa noche, 26 presas políticas se fugaron de la cárcel del Buen Pastor en el barrio de Nueva Córdoba, que era el puente entre otros centros clandestinos que funcionaron entre 1975 hasta principios de la década del 80. Si querés conocer esta historia, quédate que hoy, en Relatos y un Fernet, te lo contamos. Para contextualizar, hay que decir que en el año 1974, Córdoba había sido intervenida policialmente. Por ese entonces, la provincia se caracterizaba a nivel nacional por tener una gran actividad política, sindical, estudiantil y popular. El golpe provincial fue el precedente de la represión política aplicada a nivel nacional desde el 24 de marzo de 1976, con muchas coincidencias en sus métodos represivos aplicados. En este contexto, ya había secuestros, centros clandestinos de detención, desapariciones y ejecuciones. Por más de 100 años, el Buen Pastor funcionó como cárcel y centro correccional de mujeres. Estaba a cargo de las monjas de la Orden, Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. También fue el lugar por donde pasaron presas políticas años anteriores y durante el golpe militar. La cárcel del Buen Pastor era el lugar donde llevaban a las mujeres secuestradas de otros centros clandestinos, como el Departamento Nº 2 de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba, más conocido como D2. A pesar del convulsionado ambiente político, la noche del sábado del 24 de mayo de 1975, decenas de personas circulaban por el centro cordobés. En la iglesia de los Capuchinos, en el barrio de Nueva Córdoba, una multitud esperaba en la puerta de la iglesia la salida de una pareja de novios recién casados. Mientras tanto, al frente, en la cárcel del Buen Pastor, 26 mujeres esperaban en grupos que dieran las 8 de la noche para empezar a protagonizar la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia argentina. Por cuestiones de seguridad, la planificación de la fuga se hizo en absoluto secreto. Hasta las 4 de la mañana del mismo día de la fuga, solo 4 de las detenidas estaban al tanto de lo que iba a suceder. Las cuatro encargadas habían planeado todo. Por ejemplo, que se lavaran las sábanas al mediodía para colgarlas en las sogas del patio y así lograr que los penitenciarios que hacían guardia desde el techo no las vieran cuando pasaran desde el comedor hacia la cocina a la hora de la fuga. El punto de encuentro era la cocina. La idea era saltar por la ventana hacia la calle Buenos Aires, donde las iban a estar esperando. Eran aproximadamente las 8 de la noche, cuando por un lado, en los capuchinos, este grupo de personas celebraba el casamiento y por el otro lado, diferentes grupos ubicados en puntos estratégicos del centro cordobés cortaron calles, hicieron explotar bombas de estruendo, incendiaron un colectivo y sacaron banderas por las ventanas de algunos de esos edificios. Todo esto sirvió para distraer y lograr que la policía se demorara en llegar al lugar. Para alcanzar la ventana por donde se iban a fugar, colocaron en la mesa de la cocina una puerta de madera y un banquito encima. El arranque de la reja no fue fácil. Cuando lo lograron, se escuchó una explosión y fue acá cuando las detenidas empezaron a saltar por ese boquete hacia la caja del camión que les esperaba afuera. Las militantes partieron, luego de la fuga, a diferentes casas operativas para allí resguardarse. Desde ahí se prepararon para una clandestinidad total, desde documentación falsa hasta el cambio de la apariencia física. En la fuga del Buen Pastor estuvieron involucradas más de 200 personas de diferentes organizaciones, pero estuvo dirigida principalmente por el PRT y el ERP. De las 26 mujeres que se fugaron, muchas tuvieron que partir al exilio. Otras fueron detenidas nuevamente. Nueve fueron asesinadas y desaparecidas. Donde hoy están las aguas danzantes, se encontraban las celdas de castigo. Si te gustó este capítulo de relatos, podés compartirlo, dale me gusta, dejar tu comentario y suscribirte. Y no te olvides de darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos más contenidos. Hasta la próxima.